Este viernes, el peligro de confiar en la persona incorrecta la llevaría a cometer un grave error. Le propongo, abrimos un Somos Fans. Y exponer su intimidad podría cambiar su vida para siempre. No tenías ningún derecho a subir ese video. Lo que callamos las mujeres. Viernes a las 7.30. Azteca 1.